¿Pueden creer que en el Perú existe un solo hospital que puede tratar a los niños con diabetes tipo 1? ¿Por qué les cuento esto? Hará 18 años afloró la diabetes tipo 1 en mi hijo. Cuando yo conocí a la famosa amiga diabetes, me di cuenta de que tan solo no era colocarle la insulina, dado que se había quedado sin el total de esta hormona. Era monitorearlo, pincharle el dedito, sacarle la gota, saber mediante un glucómetro qué cosa era lo que yo veía en cantidad de azúcar en su sangre que él tenía. Y así que cada tres meses él tenía que ir a tener esa interacción con su médico, que fue quien lo ayudó inclusive a saber cómo llevar estas puestas de insulina, estos monitoreos, esos cuidados con el alimento y seguir su vida común y corriente y tener por supuesto una actividad favorable, una rutina con todo lo que es el cuidado y las herramientas para esta condición de vida. Sin embargo, es muy triste tener que chocar con limitaciones que se dan a nivel de lo que es el Ministerio de Salud, porque madres así como yo, tristemente no encuentran insulinas, no se les permite brindarles las insulinas actuales, nos sigue dando como me lo dijo una vez un médico del hospital del niño, van a tener que usar las insulinas de los pobres. Es una problemática a nivel de nuestro país, porque también en la ley de la persona con diabetes no se formuló el que le quiten el IGB a medicamentos que ellos usan. Entonces no llega a las manos, ni siquiera llega al CIS y algunas poco modernas llegan al Seguro Social. Pero en las farmacias hay que hacer un tour porque los precios fluctúan y hay que ver dónde se encuentran más baratas. Hablamos también de no saber cuántas personas, en realidad niños y niñas jóvenes, padecen esta enfermedad, de las cuales falta voluntad a nivel del Estado indagar y señalar en el momento que quizás se estén dando rasgos de la posibilidad de que caigan a la larga en un diagnóstico de diabetes tipo 1. Y también no hay un registro preciso sobre cuántos diabéticos tipo 1 hay en el Perú. Desde el 2008 no hay una forma de indagar cuántos pacientes con tipo 1 hay. La diabetes tipo 1 es un tema principal de la salud pública. Por lo tanto, ellos están en un compromiso grande para poder guiar a todas las familias y darle una calidad de vida. Porque si no, imagínense, su futuro va a ser bien tedioso. Incluso nos vamos a preguntar cómo van a acabar todos esos niños cuando sean jóvenes. Y eso es lo que no queremos todas las familias, las cuales en nuestro hogar existe una personita con diabetes tipo 1. Soy Gina Bazán, presidenta de la Asociación de Diabetes en Niños y Adolescentes Perú. Y esto fue la situación de la diabetes tipo 1 en 3 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!